El alcalde José María García Urbano ha recogido el premio Ciudad Siglo XXI que Andalucía Inmobiliaria ha otorgado a Estepona por su proyecto de embellecimiento del casco histórico. Estos premios reconocen la excelencia empresarial y en esta categoría distinguen a municipios que apuestan por un urbanismo y un crecimiento sostenibles. Han sido entregados este jueves en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía de Sevilla. En este caso Andalucía Inmobiliaria ha reconocido el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol como modelo de rehabilitación urbana y como una iniciativa singularizadora y dinamizadora del tejido empresarial y turístico. Además de Estepona han recibido premios varios proyectos turísticos e inmobiliarios profesionales de ambos sectores y empresas de reconocido prestigio en Andalucía.